Estamos a portas del comienzo del fin de Semana Santo y las compras de último día son la postal de la jornada. La caleta Portales en Valparaíso tuvo una masiva visita de personas durante este jueves para buscar mariscos y pescados a un buen precio. Y mientras se vende los tradicionales productos del mar, también desde las autoridades regionales se organizan para tomar medidas de precaución. Con la finalidad de proteger a las personas que los consuman, la Armada está realizando un dispositivo especial de seguridad para el resto de la semana. Este fin de semana nosotros vamos a contar con un dispositivo especial de seguridad en el borde costero. Y hemos estado trabajando también en conjunto con Cernapesca, fiscalizando ya hace dos semanas prácticamente todo el transporte, el desembarco de productos de mariscos y pescados. Para que puedan en esta festividad consumir pescados que están fiscalizados, que están sin problemas de riesgo de salud, etc. De esta manera se han estado efectuando controles en el borde costero, caletas de pescadores y playas de mayor concurrencia. Además, durante el fin de semana patrullas terrestres en conjunto con organismos públicos visitarán nuevamente las caletas con el objetivo de inspeccionar los sectores destinados a la venta de pescados y mariscos. Para asegurar que se dé cumplimiento a la normativa vigente de extracción y comercialización de estos productos. Tenemos controles carreteros, hemos estado trabajando en agua junto con la autoridad marítima, en las caletas, en los puntos de venta también y distribución de productos y recursos pesqueros para asegurar que los turistas puedan llegar a la zona y consuman pescados seguros. Por supuesto la recomendación es que compren en lugares establecidos, que vengan a las caletas. Las caletas tienen una tremenda oferta y así ustedes pueden asegurarse de que el recurso que están comprando es un recurso fresco. Producto de las fechas religiosas, es habitual que en Valparaíso y Viña del Mar lleguen una gran cantidad de turistas, siendo también las playas el destino favorito. Producto de la situación que se está viviendo con la influencia aviar, las autoridades indicaron que se realizarán múltiples patrullajes en las costas. La recomendación más importante para toda la ciudadanía es no toque, reporte y reporta al 803 20 032, que es el número de hacer una pesca, para que nosotros podamos tomar contacto con ello, verificar el estado del animal y por supuesto hacer las disposiciones necesarias para que ese animal salga de la costa. Destacaron además que el monitoreo no solo será terrestre, sino que se desplegarán unidades marítimas para vigilar las embarcaciones de pesca artesanal y así poder contar con un sistema amplio de vigilancia. También realizarán controles con ayuda canina especializada para detectar si existe presencia de drogas en los sectores de venta de productos marinos.